Hola a todos, voy a enseñarles cómo montar un escritorio Mitsuki de Ikea. Viene con dos cajones y un compartimiento. El compartimiento lo podemos montar en la parte derecha o en la parte izquierda. Yo elijo la parte derecha. ¡Vamos a empezar! Escritorio Mitsuki de Ikea. Estas son todas las piezas que vienen en la caja. Estas son todas las partes de escritorio. La caja con tornillos, rieles de cajones y tapón de plástico para compartimiento de los cables. Como pueden ver, el compartimiento con estantes puede estar en la parte izquierda o la parte derecha. Nosotros lo vamos a montar en la parte derecha. Empezaremos. Abrimos todas las bolsas de plástico con rieles de los cajones, tornillos y los ponemos en una caja para tenerlos a mano. Comencemos con panel divisorio, que consiste en tres piezas que se juntan mediante los tapones de madera. Esta parte viene pegada a la pared. Insertaremos dos tapones de madera más para conectar con el panel más pequeño y completar así la pieza. Una vez completado, lo apartamos. Este es panel lateral con tres agujeros preperforados en la parte izquierda. Pasaremos esto porque estamos haciendo compartimiento en la parte derecha del escritorio. Este es panel divisorio más pequeño, también con tres agujeros. Insertaremos cuatro tornillos con cuello largo a pieza lateral más grande y cuatro tornillos a la pieza lateral más pequeña. Enroscamos hasta el límite marcado en el tornillo. Ni más ni menos. Fijaremos los rieles en los paneles laterales. Cada uno de ellos aseguramos con dos tornillos. Recordaremos que las ruedas tienen que estar en la parte delantera de los paneles laterales. Ahora podemos unir panel divisorio con panel lateral. Colocamos las cuatro cerraduras. Y exactamente lo mismo en el otro lado. Tres cerraduras en panel más grande y uno en más pequeño. Las cerraduras tienen que estar en posición abierta con las flechas apuntando hacia agujero. Un tapón de madura en ambos lados de panel pequeño. Una vez unidas las piezas, procederemos a cerrar las cerraduras simplemente girando hacia derecha. De misma forma conectamos panel lateral más pequeño con el panel divisorio. Para completar la tarea estoy usando dos destornilladores eléctricos, uno más grande y uno más pequeño. Si les interesa les dejo eléctricos en la descripción del vídeo. Procederemos a montar otro riel fijándolo con dos tornillos. En la parte inferior van a ser dos tornillos con cuello largo. Este es el último panel lateral donde vamos a montar la segunda parte de disagrado. Ambas piezas metálicas aseguramos con dos tornillos cada uno. Abra un pequeño panel divisorio con dos tapones de madera de cada lado. Conectamos esta pieza con el panel central. Este será el panel inferior que no tiene tapones de madera, solo cuatro cerraduras. Presten atención al colocar las cerraduras en posición correcta, es decir, con la flecha apuntando hacia dirección de donde viene tornillo. De esta manera están las cerraduras en modo abierto. Ajustar si es necesario. Conectamos panel inferior con el panel central y cerramos las cerraduras girando hacia derecha. Incorporamos los dos tornillos con cuello largo al último panel lateral hasta el límite. Colocamos el riel y lo aseguramos con dos tornillos. La rueda en la parte frontal. Conectamos panel lateral con la pieza hasta ahora completada. Cerrando los tornillos girando hacia derecha. Ahora hacemos preparaciones para escritorio superior. En los paneles laterales y panel central vertical insertaremos dos tapones de madera y dos cerraduras en cada uno. En total aplicamos seis cerraduras y seis tapones de madera. Presten atención a colocar las cerraduras en modo abierto con la flecha hacia tornillo que viene montado. Esto es el panel superior de escritorio. Le aplicaremos seis tornillos con cuello largo. La parte que organiza los cables tiene que quedar atrás. Tienen dos tornillos en cada lado y dos tornillos en medio. Enroscamos solo hasta el límite de tornillo, no más. Finalmente juntamos el panel de escritorio superior con el resto de construcción. Usando un poco de fuerza y ligeros golpes conseguiremos que todos los tornillos y todos los tapones de madera entran en su lugar. Si tienen dificultades pueden poner la mesa al revés. Si aún así no pueden unir las partes, asegúrense que todas las cerraduras están en modo abierto. Una vez bien conectadas las partes, procederemos a cerrar las cerraduras. Cerramos bien todas las seis. Girando hacia derecha. Esta es la última parte. Aplicamos los cuatro tacones o protectores de plástico. Conectamos la pata al soporte de hierro. Asegurando la conexión con tres tornillos largos. Un poco difícil, le recomiendo usar la herramienta eléctrica. En la descripción del vídeo puedes encontrar el link con todas las herramientas. Según el piso que tienen en casa, pueden usar o no las pegatinas protectoras. También en caso que tenéis suelo de madera, para evitar las rayas. En caso de alfombra no sirven, se van a despedar tan pronto como deslizo a la mesa. Colocaremos el protector de compartimiento de cables. Y vamos con los cajones. Estas son partes laterales de cajones, que van con cuatro tapones de madera. Colocamos la cerradura metálica en cada una de las piezas. En la parte interior de los paneles frontales de los cajones, aplicaremos cuatro tornillos con cuello largo, dos en cada pieza hasta el límite. Conectamos paneles laterales y cerramos la cerradura. La misma procedura en otro lado. Y cerrar bien. Completamos el cajón con el panel inferior y el panel posterior. Aseguramos la conexión con el tapón de plástico. Y lo mismo en otro lado. Aplicamos el riel con la rueda en la parte trasera del cajón. Fijándolo con dos tornillos. Lo mismo en otro lado del cajón. Y cerrar bien los tornillos. Cajón más pequeño lo completaremos en la misma forma. Parte inferior, parte posterior. Y juntar con tapones de plástico. Riel con la rueda en la parte trasera del cajón otra vez. Y los dos tornillos. Otro lado exactamente igual. A panel de la puerta le aplicaremos dos bisagras. Cada una con dos tornillos. Los agujeros son preperforados. Estos son los clavitos para los estantes. Vamos a usar dos estantes. Entonces aplicaremos ocho clavitos. En caso si entran un poco más difícil pueden usar martillo. Colocaremos los estantes. Son ajustables y reposicionables según la altura deseada. Colocaremos la puerta. Enganchamos y cerramos los tornillos en la posición central. Ajustamos la puerta para que quede perfectamente funcional. Mediante los tornillos podemos ajustar la puerta en todas las direcciones. hacia arriba, hacia abajo, para adentro o para afuera. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Simplemente aflojar los tornillos, mover la bisagra un poco para arriba. Y cerrar. Una vez la puerta perfectamente ajustada, pueden aplicar los pegatinos de goma. Para evitar los golpes al cerrar la puerta. Ya podemos colocar los cajones. Simplemente ruedas sobre la rueda y deslizar hacia adentro. Lo mismo con el cajón más grande, ruedas sobre la rueda y deslizar. Pueden tapar los agujeros restantes con las pegatinas adjuntas. Dos pegatinas en cada lado. Y listo. Esto es todo de escritorio Mitzke de Ikea. Espero que les ha gustado el contenido. En caso de sí, no olviden suscribirse a mi canal. Me alegran el día. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Y les deseo un espléndido día. ¡Suscríbete al canal!